Hola, mira, os enseño, me acaba de llegar el cepillo que acaba de pedir, de Oral-B. Me ha gustado el color y precisamente este color, primero que no era el modelo básico y segundo que el color era una serie especial y me ha gustado el color naranja. Viene con un recambio, el modelo Cross Action, que es el que yo suelo usar nuevamente, por cierto. Y viene con el cargador, clavija europea, las instrucciones y el cepillo. Con un indicador de batería baja, que por cierto viene con la batería muy baja, y cuando lo pones en marcha se enciende y ya pide batería. ¿Vale? Venga, espero que os haya gustado. Si veo que hay algún fallo de batería o lo que sea, lo iré actualizando en la reseña.